Historias con las que todos crecimos, cuentos navideños, la noticia de un milagro. María, María, concebirás el que hay entre tu hijo y llamarás el nombre de Jesús. ¡Se casa María! Tendrán que cumplir una profecía. Que todo el mundo vaya a su pueblo o ciudad natal y allí serán inscritos. Y es allí donde el Mesías nacerá. Este es el hogar que Dios ha buscado para nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Somos unos humildes pastores. ¿Y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo soy Herodes, el rey. ¿Matar? ¿A quién? A los niños. A todo niño menor de dos años. ¿Me llamo Jesús? Sucedió en Belén. Ciclo de cuentos navideños. Historias costumbristas. Domingo, ocho horas. ¡Escrevax! Vamos a ver. ¡Escrevax! ¡Escrevax! ¡Escrevax!